Continuamos con Tu Punto de Encuentro Y es hora de ponernos bonitas y bonitos Porque a Tu Punto de Encuentro llegó la hora de salud para todos Biosport Salud IPS con dos profesionales espectaculares Hoy vamos a hablar de hidrocolonterapia Y también con la doctora Carolina vamos a tocar el tema del plasma enriquecido La doctora Lenis Flores, Denis Flores, Lenis Flores Yo no he podido con el nombre pero nos acompaña aquí en Tu Punto de Encuentro con la doctora Carolina, bienvenidos Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias Sí, el día de hoy tenemos unos temas muy, muy buenos, muy importantes Vamos a empezar hablando sobre la hidrocolonterapia Que es una terapia, bueno como tú decías hace un ratito y como su mismo nombre lo indica Que tiene que ver con el colon, con la limpieza del colon Pues por medio de agua, de un agua especial, de un agua a una temperatura especial Que nos ayuda entre otras muchísimas cosas Obviamente a mejorar la parte de la función digestiva, de la función de movilidad del colon Pero como vamos a ver también nos ayuda a otras muchas enfermedades A mejorar otros muchos síntomas Entonces el día de hoy estamos con Denis Muy bueno que haga la claridad Con Denis Flores, Denis ¿cómo estás? Hola doctor, muy buenas tardes para todos ustedes Sí, como decía la doctora es una terapia totalmente sencilla No es dolorosa, el paciente no queda incapacitado Puede hacérsela inmediatamente ir a hacer gimnasio, se puede ir a trabajar La terapia básicamente trata en introducirle agua al paciente por medio de un equipo Con tecnología alemana, un agua a temperatura corporal Después esa misma agua va saliendo, va removiendo todo lo que haya adherido a las paredes del colon Después de eso también adicionamos, colocamos o pasamos Adicionamos, le adicionamos Un enema, ese enema va preparado de acuerdo a la necesidad del paciente Puede ser caléndula, manzanilla, café, clorofila, entre otros Ya de acuerdo a la especificación que nos dé el médico Y por último le agregamos lo que es la insuflación del ozono rectal Como ya muchos saben el ozono tiene muchas propiedades curativas, desinflamantes Funciona como bactericida Y de acuerdo a lo que necesite el paciente Pues vamos a pasar la cantidad y la concentración de dicho ozono Definitivamente doctora, este es mi tema Porque los que me conocen saben que sufro demasiado del colon Y que siempre me mandan esta pastilla Se me olvida el nombre Pero pues no es muy bueno ¿Y drogólo? No, omeprasol El famoso omeprasol Y me parece que esto definitivamente Quisiera saber cuáles son todos los beneficios Porque de verdad que no me gusta tomar ninguna pastilla Las estuve tomando y era peor Bueno, yo he tenido experiencia con esta terapia Hace más o menos aproximadamente unos 20 años Que la llevo realizando Yo siempre he trabajado a compañía de médicos Y les hemos dicho Que lo primero para cualquier patología Que tenga el paciente Cualquier tipo de enfermedad Lo primero que debemos hacer es arrancar con la terapia del colon ¿Por qué? Porque cuando hacemos la terapia Limpiamos, activamos el metabolismo Y eso hace que los medicamentos Que manden al paciente Generen un bienestar Y si tenga el paciente una solución definitiva No temporal Definitivamente todos debemos hacernos la colonterapia O la hidrocolonterapia ¿Por qué? Y me vuelvo muy cansón Y en radio lo digo bastante Si hacemos una encuesta ¿Cuánto nos hemos desintoxicado el colon? Yo diría que somos muy pocos, la verdad Y es llenar la casa de basura y nunca sacarla Es tener la basura Sarita tiene 19 años, yo tengo 30 Sin sacar la basura de la casa ¿Cómo queda la casa? ¿Cómo podrá estar? Entonces hay que sacarla, hay que lavarla Hay que sacarle el diablo Como le decimos a la casa Con todo, con todo, absolutamente con todo Y con esta terapia alemana Que además está potenciada con ozono Que las personas no conocen Si usted pregunta que es ozono Dirá pues que la capa de ozono O osanae, osanae no Y el ozono definitivamente es una terapia alemana Que nos va a ayudar no solamente para el tema del colon Sino que tiene muchas ventajas también Dennis Claro que sí, el ozono no únicamente lo trabajamos a nivel del colon Por decir ahorita, las últimas tendencias que están Este plasma enriquecido con ozono Para los pacientes que sufren de un acné severo Hemos tenido la experiencia de que les hacemos la hidrocolonterapia Y les aplicamos ozono a nivel del rostro infiltrado Y tienen un excelente resultado Gracias, señor Gracias, señor